Muy buenas a todos chicos y chicas, el día de hoy vamos a ver un tutorial de cómo poder ganar dinero desde nuestro Android Espero que este video les guste y bueno vamos con nuestra introducción Bueno para poder ganar dinero desde nuestro dispositivo Android lo primero que necesitamos es tener alguna aplicación con la cual podremos generar ingresos Yo por ejemplo en estos momentos estoy generando ingresos desde Whatsapp aunque ustedes no lo crean Estoy generando ingresos desde Whatsapp y desde esta aplicación que se llama AppLite Bueno lo primero que vamos a hacer vamos a enseñar el primer paso para poder ganar mucho dinero Yo estoy ganando más o menos unos 2 euros diarios, la verdad es que no es mucho pero con el paso del tiempo se irá aumentando Lo primero que vamos a hacer es venir aquí a la Google Play Store y en ella vamos a buscar la aplicación AppLite La buscaremos Como pueden ver no nos sale nada, la aplicación no está No está para nada la aplicación Bueno si ustedes como yo son uno de los usuarios que no les aparece la aplicación la solución es simple Lo único que vamos a hacer antes de instalar el AppLite vamos a buscar una aplicación que se llama UltraSurf VPN Y vamos a instalar esta aplicación la cual es UltraSurf la vamos a instalar y luego le daremos a abrir Cuando le demos a abrir le damos a dar a Switch to Connect y nos vamos a salir pero sin dejar cerrada la aplicación la vamos a dejar abierta Maldición se me ha cerrado Vamos a volver a abrirla Le damos a dar a abrir y no vamos a cerrar la aplicación, vamos a cerrar todo lo demás que tengamos Lo vamos a cerrar Y vamos a dejar esta UltraSurf abierta Bueno una vez hecho eso lo que vamos a hacer como no nos aparecía la aplicación en nuestro Google Play Store lo que vamos a hacer es venir aquí al navegador Y en el navegador vamos a añadir una página nueva, vamos a buscar una URL Y le daremos, yo en mi caso le dare a pegar Y vamos a escribir esta misma dirección que estará en la descripción del vídeo Como pueden ver esa dirección nos llevaría a la aplicación del Google Play Store y nos saldría para instalar Ustedes van a instalar la aplicación y luego de eso van a abrir la aplicación sin cerrar el UltraSurf Bueno una vez hecho esto aquí se registran para poder obtener la aplicación Vamos a esperar a que inicie Y bueno esta aplicación te paga por jugar videojuegos Como saben aquí tiene una lista de videojuegos Es mucho mejor que otras aplicaciones que conozco como por ejemplo WAF Que también te paga por jugar videojuegos Pero la verdad es que es mucho más estúpida ya que tienes que mantener el juego y te paga de bastante poco Esta aplicación paga desde los, desde medio euro o una cosa así Y te paga por estar mucho tiempo en el juego Por ejemplo el truco que hago yo es que dejo mi celular encendido toda la noche con una aplicación que tengo Para poder ganar muchos puntos Como pueden ver cada cierto tiempo te dan puntos Y estos puntos los podemos canjear Tenemos aquí en premios Y podemos canjear nuestros puntos vía Paypal O podemos conseguir vales para este juego que se llama For of Spiders Bueno esa sería la primera forma de ganar dinero Esto sería a través de Paypal y nos pagarían dependiendo de los puntos que tengamos Por ejemplo yo ahora tengo 3400 puntos No me alcanza ni para medio euro Pero estos puntos se juntan muy rápido Como pueden ver voy a enseñarles Vamos a abrir una aplicación Vamos a esperar a que pasen unos minutos con la aplicación abierta Y luego veremos que nos da puntos muy rápidamente Bueno una vez haya pasado el minuto del juego Nos dará recompensas Como por ejemplo la que nos dio ahora Nos dio 188 coin por jugar este videojuego en la granja Que es el que tenemos aquí Y le damos aquí y nos sumará los puntos Como pueden ver aquí nos sale todo lo que hemos sumado Y por ejemplo aquí yo tengo un retiro que hice en Paypal hace unos días Bueno la segunda opción de como ganar dinero Vamos a salirnos de todo esto Es por Whatsapp Pero Android VK como vamos a ganar dinero por Whatsapp Lo que les quiero proponer es que todo aquel que ocupe algún acortador de link Como por ejemplo adflychorte.st O alguna aplicación para cortar link y ganar dinero gracias a ello Lo que les quiero proponer es que se unan a este grupo Que se llama intercambio de link Que es creado por mí Donde somos bastantes participantes Como pueden ver Cada uno de ellos ve tus anuncios Y tú envías un anuncio y ves los de ellos Y así intercambiamos link Y mientras más seamos será mucho mejor Y bueno chicos Estas han sido mis dos formas de ganar dinero Si tú tienes alguna otra mejor O alguna aplicación que sea mucho mejor que estas dos Espero que la comentes y que bueno que dejes tus buenos comentarios y tu like Espero que este video te haya gustado Y nos vemos a la próxima